hola vales aquí estamos llegando del jale y ahorita les voy a decir lo que vamos a cenar no les voy a decir que voy a hacer lo voy a hacer hasta el último para que vean lo que voy a hacer va a ser una guacamaya alguien sabe que es una guacamaya ahorita les voy a decir cómo se hace así como masca la iguana vales una cebollita vamos a pelarla acá ya la pelamos vamos a poner ahí que hay una cebolla vamos a cortar un poquito unos serranitos limoncito y tomatito y cilantro vamos a hacer un poquito de pico de gallo ok vamos a cortar un poquito aquí para que vean lo que voy a hacer hoy decidí hacer el video como debe de ser porque quiero que vean que pues que yo lo hago que no no mas me lo invento o que alguien lo hace por mi ok se me antojo desde cuando tenía antojo de esto y pues hoy es el día que se va a armar la machaca vales ok vamos a hacer un poquito de gallo sencillo facilito tomas de tomate cebolla unos serranitos unos jitomates ya esta mirada volada en caliente mira vamos a hacer unas guacamayas estas son por allá estilo veracruz bien deliciosas se las recomiendo la verdad es una delicia algo sencillito pero en hambre das una comida que que bárbaro ahi esta mirada volada un poquito de gallo ahi nomas para que se arme la machaca en caliente les digo hoy compramos un chicharroncito de puerco la machaca chicharrón de puerco no del que viene con carne del que viene la pura la pura piel nomas es el que compramos por ahí o de hecho miento no lo compre me lo regalo mi suegra me lo regalo y pues mas bueno me vas a ver todavía porque me lo regalaron y pues decidí hacer esto ahi cortamos el jitomatito y el jalapeño vamos a echarle una ollita por ahi si mira mira ahi esta esta agarrando cucharas con la mano hombre como quiera como quiera va para la panza da si como quiera la cuchilla tiene ahi esta vamos a cortar una cebolla por ahi todo el mundo sabe hacer pico de gallo no creo que no se para hacer un pico de gallo ahi esta ahi esta ahhh por ahi esta hay muchos que no les gusta la cebolla si quieren la cebolla si quieren la cebolla si quieren la cebolla si no pues no ahi esta ahhh de acuerdo al comidon que vamos a dar ahi esta poquito de cilantro ay mamá esta solla esta bien fuerte ahi dicen que son muy celosos cuando lloran nosotros ahi un poquito de cilantro ahi esta mira todo el mundo debe saber hacer pico de gallo no creo que no sepan hacer ni eso ahi para que les doy tantas explicaciones si ya deben de saber un poquito de sal ahi al gusto ahi esta limoncito limoncito con la mano mira no me lave las manos para que sepa mas chingon ahi esta mira ya mi fuerza esta en las manos vamos a mistearlo perbolada mas que esto va a estar este mas que esto va a estar este muy picoso tiene dos chiles serranos mas bueno va a estar un aguacatito ahi ay hijo de su vamos a hacerlo en rajitas ya va a estar aqui tenemos las teleritas mira para las guacamayas lo acabamos de traer pan fresquito que trajimos ahi de la tienda mexicana de mi suegra vamos a partirlo a la mitad use un cuchillo de sierra para que corte mejor el pan ahi esta mira eh mira lo sencillito lo que vamos a hacer aqui vamos a poner en el plato vamos a poner el pan mira mira puedes calentar el pan si quieres y si no pues no es opcion tuyo yo lo voy a poner asi ya porque ya tengo hambre entonces le vamos a poner el este asi vamos a partirlo en pedacitos del chucharron de donde tengo la bolsa chucharron autentico mira de puerco de la costeñita mira este pues aqui ya saben que aqui estamos en este pais aqui todo es en bolsa todo es artificial casi practicamente pero pues supuestamente es autentico este es el que usamos mira chucharron de la costeñita esta bien sabroso le vamos a echar unos pedacitos ahi mira partan los pedacitos para que para que este a mi me gusta con harto chucharron vamos a chucharlo un poquito le vamos a echarle un poquito de limon al chicharron para que agarre el saborcito vamos a ponerle su aguacatito mira nomas que chulada era algo sencillito y voy a dar una comida ahorita que se imaginen hasta agua se les va a hacer la la boca cuando miren mi video ahi esta mira ya le vamos a echarle un poquito de gallo no mas como le dije lo estoy haciendo con la mano porque es para mi no es para nadie entonces de que tengo que cuidarme ahi esta mira un poquito de limon al pancito y ahi esta mira nomas guacamayas sabrosotas sabrosisimas como quieran decir partenla en la mitad si quieren para que no se les caiga el chucharron ahi esta partido a la mitad mira y ahora si a comer mira este es de estilo Veracruz que es de ritmo Mm łbym como me quiero yo solo hijo eso a la 10